¿Qué tal amigos de La Postadero? Los recibimos acá en Parque Yrigoyen donde siempre nos reciben con los brazos abiertos de la Municipalidad de San Martín para mostrarles en esta oportunidad un gazebo en aluminio industria argentina fabricado totalmente en la Argentina con garantía Campinox con un servicio de postventa excelente confeccionado todo en cordura es decir que es un gazebo que tiene mucha rigidez en su construcción en la parte de tela en la parte superior después van a ver las imágenes van a ver que hay como un sombrerito blanco bueno, esa tela hace de que todo el aire que pueda acumularse y el calor que se pueda acumular arriba salga a través de ese sombrerito que tiene para poder, para que primero no ejerza tanta fuerza el viento y que se pueda volar pero independientemente de eso también saca el calor de adentro es un gazebo que tiene cuatro alturas larga desde un metro ochenta hasta dos metros diez y bueno, totalmente de aluminio y lo más importante industria argentina amigos, les agradezco la visita los espero como siempre en nuestra página web www.campinox.com.ar Campinox sigue apostando a la industria nacional sigue apostando a que los argentinos disfrutemos de productos de excelente calidad a un precio contenido y con un servicio de postventa muy, muy importante se los recalco porque para nosotros es muy importante el servicio de postventa los espero como siempre gracias 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 Gracias.